La entrevista Si necesitas un carro rentado para movilizarte en Florida, en Miami, Miami Life Cars es el nombre que debes tener aquí y el que debes buscar en redes sociales y ya te voy a dar más pistas, ¿no? Miami Life Cars, el panel de reservaciones es absolutamente amigable y a través del panel de reservas puedes planificar con los amigos de Miami Life Cars tu visita a Florida También puedes tener acceso en ese panel de reservaciones a lo que siempre garantizamos Oigan, siempre, siempre la mejor tarifa, siempre, siempre los mejores vehículos según la utilidad que le debas dar en tu visita a Florida Siempre, siempre las mejores promociones y accesorios Además de nuestro sitio online, el panel de reservas, súper amigable Puedes también contactar en nuestras instalaciones, en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Fort Lauderdale y en las oficinas del Doral El número telefónico, más uno, si vas a llamar desde el exterior, 786-804-1961 Y no dejes de seguir el Instagram de Miami Life Cars, porque allí están todas las novedades, día por día, día por día Miami Life Cars, disfruta Florida con todo Con los mejores autos rentados de Miami Life Cars Sí, señores Bueno, sujétense pues, porque vamos ahora sí a acelerar el ritmo Estuvo en Maracaibo Y ya no le vamos a poner lo de comevinagre, no Carabota digital, vamos a pantalla Simon, en video dicen ahí, Maduro lanza plan para recuperar el lago de Maracaibo que está contaminado Como si de pronto, como si de golpe y por razo se contaminó Llegó Maduro y dijo, ay, se contaminó el lago ¿Por qué está tan verde? Oye, no me habían dicho nada Silita Y le pidió apoyo a Rosales El presidente Nicolás Maduro realizó este lunes un recorrido por el lago de Maracaibo En el que se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para evitar que los derrames de hidrocarburos sigan afectando la zona Aquí estamos en el mismo lago de la victoria de hace 200 años, dijo, pero un poquito, un poquito menos limpio, ¿no? Que cuando la batalla naval, digo yo Aquí están nuestras escuadras, dijo, nuestros barcos, muy pronto Bueno, ahí hay un, el video El video fue subido por el equipo de Carabota Digital Dice, designó una comisión presidencial encabezada por Néstor Reverol Míramelo pues Ten cuidado pues Ten cuidado para que puede comenzar a utilizar la vía del lago de Maracaibo Néstor Reverol Dale play, por favor Lente, mira, aquí estamos El mismo lago de la victoria de hace 200 años Aquí están nuestras escuadras, nuestros barcos y Maracaibo Muy pronto vamos a recuperar el lago Estoy metiendo el ojo y el pecho para recuperar el lago Estoy nombrando una comisión presidencial encabezada por el general Ejefe Reverol Un equipo completo y ya tenemos el plan Vamos a arrancar Me tienen que ayudar aquí en Maracaibo, todos, vivan su medio Porque el lago nos pertenece a todos Es la belleza de Venezuela Que viva Maracaibo, que viva Dios mío, todo un monumento a la hipocresía Y todo un monumento al cinismo Como si no fuese directamente responsable De los derrames vertidos al lago de Maracaibo Infobae, venga Simon, venga Para compartir, Alexis, por favor, que voy por fototexto Infobae, a pantalla Nos trae justamente detalles gráficos de lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo Y venga, a pantalla mi querido Enler García En fotos, así la contaminación pintó de verde el principal lago de Venezuela Y no, este está Mira, tengo el plan Sí, Néstor Reverol Dios mío, pero qué burla Comienzo a narrar para ustedes Las orillas del lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela Son espesas y verdes actualmente Las fotografías Vamos a ver la fotografía principal Mírame eso No se había enterado hasta el 24 de julio Dios Comienzo a leer, pues, de nuevo Para ustedes Las orillas del lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela Son espesas y verdes Y si alguien lanza allí un objeto liviano No se hunde Pues la acumulación de petróleo Producto de numerosos derrames Y la proliferación de una bacteria sólida en la zona Han creado un pantano Cuya putrefacción Afecta a la salud y a la economía de los lugareños Los trabajadores locales pierden mucho dinero Dado que lo que se pesca Está contaminado Mira La situación es, según pobladores y ambientalistas Una emergencia Algo que el gobierno descartó Aunque admitió Que existe un problema por la proliferación de la bacteria llamada verdín Sin mencionar los derrames de crudo Pero aseguró que esto no afecta Las excelentes condiciones en que se encuentra el estuario Quienes viven en las costas Aseguran lo contrario Las orillas del lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela Espesas y verdes Como pudieron ver Mira la tortuga Mira la tortuga No podemos salir a pescar Dijo un pescador Obviamente porque las orillas y las riberas del agua Están contaminadas completamente La producción bajó a un 5% Afirme el hombre que está más preocupado Por quienes buscan peces en la orilla Una modalidad que desapareció en las últimas semanas Cuando algunos pescadores perdieron sus redes Entre el petróleo y el verdín Mírame eso Mírame eso Recuperar esos materiales de trabajo Explica Cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares Un monto inaccesible Estamos hablando de los materiales de trabajo de un pescador Un monto inaccesible para la mayoría de la población de Venezuela Que según estimaciones académicas Tiene ingresos mensuales por debajo de los 100 dólares En un tono similar Jennifer Nava señala que pasó de procesar Unas 15 cajas de cangrejos Camarones y peces A menos de media caja al día De lo que estima se pierde entre el 80 y el 90% Debido a la contaminación Son pérdidas totales Eso hay que votarlo porque eso no se puede comer Está contaminado y es dañino para la salud ¿Y qué hablan sobre los problemas de la salud? Los lugareños insisten en que la situación del lago Está causando males como vómitos, diarrea, dolor de cabeza y erupciones en la piel Las que no dudan en mostrar ante las cámaras para pedir de manera urgente Que el gobierno atienda sus reclamos Aquí hay gente que está muy mal Los niños se nos están enfermando ¿Por culpa de quién? ¿Ah? De PDVSA dicen Por negligencia de los gerentes hay derrames Indica Luzardo tras mencionar casos de varias personas Que han presentado malestares en los últimos días Navas por su parte dice que cuando hay mucho viento Camina hacia arriba o se va a casa de una vecina Porque en las orillas no se puede estar Pues la fetidez se intensifica Si alguien lanza allí un objeto liviano No se hunde Luego de que se multiplicaran las denuncias Sobre los efectos nocivos de la mezcla contaminante en el estuario El Ministerio de Ecosocialismo Es decir, de la dictadura Salió al paso con el anuncio de un plan de acción Para sanear rápida y efectivamente las riberas Aunque no se sabe cuándo comenzarán estas labores ¿Tienes más fotografías, Enler? Ya vimos todas las fotografías, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con el mantenimiento del lado de Maracaibo? Lo que ha ocurrido con el mantenimiento de petróleos de Venezuela Que no ocurre Que no se tienen las paradas regulares, las paradas mayores Que no se tienen los mantenimientos mayores, los mantenimientos regulares Y que eso se ha destruido ¿Saben por qué? Porque se han robado la plata Por eso, no he extraído de los cabellos Sumar esto que acabamos de mostrar A lo que al regreso de la pausa les voy a terminar de contar Vamos a la pausa y ya venimos con más La entrevista ¡Gracias! 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 Gracias.